Si tienes lugares donde ir, si piensas que todo está por venir Lugares de ensueño donde te gustaría viajar Buscando emociones que vivir, si tienes lugares por descubrir Paisajes soñados que la vi, ya nos quiso brindar Que algún día podrás visitar Busca tu paraíso del que nunca querrías volver Ese lugar favorito que seguro pudiera existir Busca tu paraíso, un lugar como nunca jamás Donde todo es perfecto, todo el tiempo es para disfrutar Encuentra ese sitio en tu interior Entre los caminos de tu imaginación Un lugar donde nunca tengas nada que perder Los buenos momentos surgirán Y entre tus recuerdos permanecerán Son tus maravillas que la vida te quiso brindar Y que nunca querrás olvidar Busca tu paraíso del que nunca querías volver Busca tu paraíso del que nunca querías volver Busca tu paraíso, un lugar como nunca jamás Donde todo es perfecto, todo el tiempo es para disfrutar Busca tu paraíso, del que nunca querrías volver Ese lugar favorito, que seguro pudiera existir Busca tu paraíso, un lugar como nunca jamás Donde todo es perfecto, todo el tiempo es para disfrutar